Esta es la entrevista del día. Y en comunicación con el director de la departamental Canabuchita, el comisario mayor Sergio Romera, quien tiene algunas novedades, noticias, como para compartir con toda la audiencia de la 101.9. Así que le agradecemos esta comunicación, como siempre. Muy buenos días. ¿Cómo va? Hola, Noe. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? ¿Bien? Bien, bien. Mucho me da. Sí, realmente, realmente. Y, bueno, un poco con lo que veníamos conversando en la jornada de ayer y que tenía allí con gran inquietud por parte de todos los vecinos en Villa Quillinzo, un allanamiento el cual resultó positivo con secuestro de algunos elementos y hay novedades recientes de las últimas horas que también nos puede compartir. Sí, ayer practicamos un allanamiento. Íbamos con la procura de encontrar a una persona que estaba sindicada por la fiscalía. No pudimos dar con esa persona, sí, con elementos como celulares. Y hoy en la pedazquisa, porque quedó la orden de detención abierta, lo pudimos dar con él en embalse. Así que ya está a disposición de la fiscalía una persona oriunda de Quillinzo, mayor de edad. ¿Y en cuanto a las motivaciones, o sea, las circunstancias que se dio esto, qué pudieron averiguar? No, ese contexto lo puede brindar únicamente el fiscal, porque nosotros únicamente le aportamos todo lo que son la información y los datos. Después él manejara la forma de darle el contexto a todo. Claro, exactamente. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el fiscal? El doctor Carvalho, de la fiscalía de segundo turno. Claro. Y en cuanto a la investigación, porque es una comuna pequeña, ¿no es cierto? Es una comuna chica, con algunos problemas últimamente sociales. Incluso hoy tengo montado un operativo con guardia de infantería y más móviles en el lugar, haciendo un trabajo de prevención urbana y de saturación. Claro. Bueno, recordando entonces que lo que se afectó fue el vehículo y una parte de la vivienda daños materiales, ¿no? La gente no estaba... Sí, sería únicamente lo que una... Hablando de la vivienda, una puerta de ingreso y un aire acondicionado, una puerta de ventana. Claro. Y el vehículo, el utilitario, con afectación estatal. Sí. Y dentro del allanamiento positivo, estamos hablando del secuestro de teléfonos celulares, donde allí podría haber información importante. Y bueno, eso va... La Fiscalía seguramente va a ordenar la apertura de los teléfonos para ver las comunicaciones entre esos. Me dice una persona mayor, más o menos, de qué edad sería el único que estaría involucrado. Está muy reciente todavía para brindarte otra información. Recién lo estamos deteniendo, así que por eso está con la primicia, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, aguardamos entonces más datos e informaciones a medida que vaya corriendo las horas y que se vaya un poco dilucidando esta situación, que no deja de ser preocupante, por supuesto, para toda la comunidad de Villa Quichinzo. Sí, nos hizo poner foco en esto, trabajarlo, y trabajarlo intenso y en forma seria. Por eso son los resultados y los operativos que se han estado montando. Claro, la importancia de actuar también eso de manera inmediata y que se pueda llegar a brindar toda la información con las denuncias y mayores datos, ¿no? En el caso de la región, un robo en Villa Genarbegrano, en la zona céntrica. Sí, sí, una persona de 60 años se habría ausentado de su vivienda. Y al retorno del mismo habría visto que su portón, el trasero, había estado forzado y del interior se había ausentado. Sí, la habían ingresado también por el portón y la habían sustraído del interior, algo así como 600.000 pesos de la habitación. ¿Y eso es más o menos en qué horario fue? ¿También hay algún indicio, cámara, cerca, no? Esto del hecho de que sea en la zona céntrica. Se están trabajando en las cámaras, se están trabajando en el recopilado de información, de información, de imágenes. Y la persona se habría ausentado tipo 4 de la tarde y volvió cercano a las 10 de la noche. Así que podría haber sido en ese interín cuando ha ingresado. No hay un horario certero todavía. Claro, exacto. Y luego un siniestro vial en la localidad de Embalse con algunas personas que tuvieron lesiones. Esa famosa cruce de ahí del quebracho siempre trae problemas, más esto con la carpeta asfáltica que está todo mojado, por la llavizna, la escasa visibilidad. Bueno, afectó a dos vehículos que se toparon, pero no hay mayores lesionados entre los ocupantes de los vehículos. Exacto. Cuando se caratula como accidente de tránsito culposo, es justamente cuando se identifica quién fue el que provocó el siniestro. Sí, sí, sí. De todas formas, falta hacer la pericia mecánica. Se lo pone como culposo, pero bueno, falta hacer la pericia mecánica para determinar la circulación y responsabilidades. ¿Estos fueron los hechos más relevantes de las últimas horas? Sí, esto habría sido todo lo de ayer. Exacto. ¿Alguna otra novedad, recomendación, el tema de las rutas? Bueno, esto es lo que hacía mención al comienzo, ¿no? La unidad, la baja niebla. Sí, eso es lo mismo que les decía ayer. Parece que va a persistir el clima así, así que hay que reducir un poquito la velocidad, darle un poquito de atención a las cartelerías, a las personas que están controlando el tráfico, camineras, algunos operativos que hemos montado sobre rutas para reducir las velocidades. Entonces, manejen con precaución nada más, tómense un tiempo para llegar, para no andar tan apuros. Bien, mayor, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Estaremos en contacto. Que te diga muy buen día, hasta luego. Muy buen día. Así compartíamos la palabra del director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor Sergio Romera. Esta fue la entrevista del día.